Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world Bajo la superficie Cabrón Mierda, Danik acaba de irse No hay otra forma de bajar Yo utilizaré estos cables Tú pon en marcha el ascensor y nos vemos abajo Yo no soy ingeniero Prueba a pulsar el botón Un banco Un robot de mierda Y para atrás Esto no se activa Así que nos toca es perder Yo corro Y queden por culo a los bichos, ¿sabes? Calibrando carga útil Espere El transporte se reanudará en unos instantes Me parece que reagrupar no, ¿eh? Porque me han reventado Me parece que voy a tener que reventarlo poco a poco Mientras salgan, si no Ahora se ha ido de repente Ahí salía otro Creo Recuerda Calibrando carga útil Espere El transporte se reanudará en unos instantes Reanudando operaciones Manténganse a distancia Es que, tío A ver Ya me explica, por favor, cómo derrota a esos bichos Por favor, en serio, ¿eh? Vamos pa' abajo otra vez Joder Me cago en todo En serio, ¿eh? No, 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 no ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Así que, tío, no! ¡A llamaré ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no tengo medicinas Calibrando carga útil Esperen El transporte se reanudará en unos instantes Relogando camiones Mantengan el señor distancia Norton tenía razón en algo Este viaje es solo de ida Y si voy a morir en esta bola de nada Me llevaré a Danny conmigo Bueno, hombre, así se dice, pero... Como me muera tontamente ¿Qué hago? Uy, la puta Venga, abajo, para abajo Volando hoy ¡Gracias! 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 Creo que los ha reventado ¡Gracias! La mierda la cabeza Joder, tío ¿Viene alguien más? Por favor, dispárenme Estoy solo Solo Enseguido tengo que abrir otra puerta de estas Vaya tontería que metan esto en medio de un nivel Justamente ahora No entiendo por qué se atranca el juego a veces Lo digo en serio Ya que hay ya No Ahora Ahora me abren la puerta los cojones No me quedan munición O sea, munición Ah, pues sí que tenemos Nuevo traje disponible Interesante Apagadlo Creímos que era la respuesta Pero nos equivocamos La luna es el origen de la señal De la locura Devolvernos a la vida Apagadlo Son sus llamadas de auxilio Llamadas a la acción Y nosotros Somos los necios que las escucharon Vamos a ver cuál es el nuevo traje Uh, traje de elite Será el que tiene el tío El que me gusta a mí Sí, exacto Este es el traje definitivo Tatatantan Este sí que es una pasada Ya somos un puto Iron Man Iron Man Más que me gusta Míralo Míralo, por favor Esto ya es otra cosa Mejorar Faltan semiconductores Interesante Pues nada Hasta que no tengo más semiconductores ¡No! Aaaaaah yo me voy para abajo corriendo antes de que me enganchen y 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 si corremos no se puede por ahí y 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